Bueno, muchas gracias por venir hoy a la presentación de Fahrenheit 451, la adaptación de Víctor Santos Y nada, comenzamos un poco preguntándote, porque me han dicho que te gusta mucho el libro, o sea, me han chivado esto Sí, además, como que todos los cómics que he hecho yo, mucho de lo que he hecho, pues género negro, acción, así como con muchas cosas muy macarras Entonces, yo había estado trabajando, intentando trabajar con Planeta en un proyecto previo, que no salió Y me dijo David, el editor, no, pero tenemos la licencia de Fahrenheit, que igual a ti no te gusta, pero yo qué sé, te interesaría Y yo, pero qué dices, es de mis libros favoritos de toda la vida, y es verdad que es de mis libros favoritos Lo que pasa es que no tiene nada que ver un poco con lo que yo suelo hacer, incluso de ciencia ficción, que también es un género que me gusta Pero que tampoco he hecho muchos cómics del tema, es también bastante atípico a lo que asociaría si piensas en lo que yo hago ¿Cómo llegó a ti Fahrenheit? ¿Eras chaval cuando lo leíste? Sí, yo creo que, es que tampoco me acuerdo, porque en su día lo leí hace un montón Y yo ya no me acuerdo siquiera, además creo que lo leí en lo típico de la clase de literatura catalana Que sueles leer libros, de hecho, a veces suele ser más divertida que la de lengua castellana Porque a lo mejor te leías libros de, pues, la regenta, bueno, la regenta no, pero del estilo Sí, sí, todo súper entretenido, muy para que los chavales cojan el hábito de la lectura Pero me acuerdo que en las de lengua catalana te metían cosas más recientes Me acuerdo leerme cosas de Manuel de Pedrolo, te metían ciencia ficción de cosas de, ¿cómo se llama? Edgar Allan Poe, de Misterio Y yo juraría que la primera vez que lo leí fue en catalán de chaval en esa asignatura Y luego ya más de mayor sí que tenía la típica edición de coleccionable de clásicos Que había cosas que, bueno, de esto que a veces te sabe mal no haberte leído, pues, los viajes de Gulliver O Alicia en el País de las Maravillas Y ya me lo volví a releer, y ya lo descubrí mucho más adulto Y claro, a lo mejor cuando eres más joven pillas la referencia de que está mal quemar libros y tal Lógicamente, pero claro, luego ya más de mayor cuando te lo lees Y ya luego me lo he leído muchas más veces Pues ya ves que es mucho más sutil, que te habla de muchísimos más temas Del poder, del uso de la cultura como arma, política Es un libro que yo creo que con la edad, o sea, conforme te vas haciendo más mayor Cada relectura te aporta cosas nuevas Tú has hecho como, vienes de hacer muchas obras originales Y esta es tu primera adaptación Entonces, ¿cómo ha sido para ti enfrentarte al proceso de adaptar un libro? O sea, que ya estaba escrito, que tiene una extensión un poco más larga De lo que suele ser una novela gráfica ¿Y cómo ha sido esto? Pues, la verdad es que yo, por ejemplo, sí que había leído adaptaciones de otros libros O incluso de películas, además hay algunas muy míticas Pero nunca me han acabado de gustar Sobre todo porque es como muy evidente que son adaptaciones Tienen un lenguaje como demasiado deudor de la fuente original Y a veces directamente es un corta pega ilustrado del libro Entonces yo tampoco quería hacer eso Porque obviamente la prosa de Ray Bradbury es excelente Pero para eso ya tienes el libro Entonces sí que me puse como regla que quería que el cómic pareciese Un cómic que se me hubiera ocurrido a mí Que no pareciese que veniese de otra fuente Sino que hubiera sido creado expresamente para el cómic Que bueno, es muy ambicioso y obviamente yo no soy Ray Bradbury Pero sí que he intentado en el sentido no insultarle Y haciendo algo, siguiendo su libro Pero no necesariamente transcribiendo lo que él dice Sino mostrando cuando él cuenta Si él te describe un personaje Si él te describe una escena No directamente copiarla y luego dibujarla Y hacerlo redundante Sino vale, te explica que Montag Es una persona con ojos tristes Tiene este carácter Vale, voy a intentar con el dibujo del personaje Que todo eso se vea Y obviamente los diálogos también, adaptarlos Pero por ejemplo eso me puse esa norma Nada de textos de apoyo Y contar todo lo que pudiera ser contado con imágenes Transmitirlo directamente así Y imagino que algunas partes las has recortado Las has agrandado, otras ¿Cuál ha sido tus reglas en ello? Pues es complejo porque además me ha pasado alguna vez Por ejemplo que he trabajado con guionistas Que vienen de otros campos Por ejemplo de los guiones de cine O vienen de las novelas Entonces claro, esos escritores piensan de manera No piensan tanto de manera visual Sino para ellos el espacio Es la página de texto Pero en el cómic es diferente Pero claro, una página de texto Según lo que cuentes en ella Pueden ser una página de cómic O veinte páginas de cómic No necesariamente una página de cómic Equivale a una página de libro Equivale a una página de cómic Entonces obviamente hay que reestructurar Completamente la obra Incluso dar espacio A equilibrar las partes visuales Con las partes en las que te están contando la historia Los personajes están hablando Y se está desarrollando Pues la trama entre los personajes Entonces sí Lo bueno que tiene también Fahrenheit Es que tiene una estructura muy Muy clara en tres actos Entonces yo lo primero que hice fue Dividir el guión en tres partes Y abordar cada parte un poco por separado Para tener un número de páginas más manejable Y a partir de ahí hice el guión Pero una cosa buena que tiene por ejemplo Trabajar tú solo Como no tener un guionista Sino que yo si soy guionista Soy el dibujante y el colorista Es que luego puedes ir rehaciendo cosas Entonces en todo el proceso Cada vez que, aunque yo tenía un guión Cada vez que acababa una fase del trabajo Limpiaba, digamos Por ejemplo eso Hacía el lápiz Hacía una rotulación de prueba Para que ver que el texto cabía Y tal Y siempre corregía alguna cosita Luego coloreaba y tal Me lo volvía a leer otra vez Y era mira esto Es redundante Esto lo puedo explicar con una imagen Entonces Al final también es una cuestión de edición Constante del trabajo Hasta quedarte un poco en lo puro de la obra Y, o sea Claro Creo que al final Tú ves eso Coges el cómic como medio ¿Y qué crees que aporta Como la novela gráfica Al texto de Bradbury Ya de por sí? Pues Sobre todo lo que he intentado es Como hacer más Ahora visible Al final el cómic es un medio visual Hay muchas partes que Que en el Que en el libro están muy sugeridas Que claro Tú en el cómic las tienes que mostrar Por ejemplo El personaje del Sabueso Que es una amenaza constante En todo el En toda la historia Incluso cuando no está Hablan de él Es como un miedo que hay cerca Eso por ejemplo Lo tienes que mostrar en imágenes Lo tienes que contar de alguna manera Y transmitir esa Esa emoción Que en ese caso es el miedo En imágenes Entonces A mí Bradbury me gusta mucho Especialmente porque Porque es un escritor muy evocador Crea imágenes Que yo creo que cuando las lees En la novela Se te quedan grabadas Los libros ardiendo El Sabueso Que casi no está descrito Pero que tú casi lo puedes ver Como un animal Que es una mezcla De orgánico e inorgánico El carácter de Clarice Que es un personaje muy dulce Pero a la vez Muy reflexivo Entonces todas esas cosas Yo lo que he intentado es Exponerlas visualmente Por medio del dibujo De la narrativa del cómic De bueno Pues el uso de las viñetas Al final también son herramientas De Tan Bueno que son como Un poco Como la prosa ¿No? Por ejemplo O sea Antes me has explicado alguna Y quería que Ah bueno Sí Por ejemplo Sí Lo que hablamos antes Por ejemplo El uso de las viñetas Y cómo se ubican Los personajes dentro Por ejemplo La relación entre Clarice Y Montaj Al principio del libro Es muy importante Y cuando se conocen Él tiene una total oposición a ella No la entiende Pero la confianza va creciendo entre ellos Entonces por ejemplo Yo en el cómic lo que hacía era Que cada vez que El primer encuentro de ellos Siempre salen en viñetas separadas Siempre hay una calle En medio de ellos Y cuando hablan siempre Cada uno en su viñeta Entonces conforme La relación de ellos Va mejorando Y se van comprendiendo Las barreras desaparecen Entonces Cada vez aparecen más Los dos juntos En la misma viñeta Hasta el punto Que luego al final De la propia barra De la viñeta Se abre Y desaparece Entonces Son ejemplos Visuales Que el lector No tiene por qué percibir De manera consciente Pero que yo creo Que son muy útiles En el cómic Para expresar ideas Que están en la novela original Pero que tú las puedes mostrar De otra manera Diferente Luego por ejemplo También otra cosa Que he intentado Era el tema Por ejemplo Del sabueso Que es una criatura horrible Que persigue a la gente Cuando van a quemar Los libros de la gente No tienen como Una amenaza disuasoria Por si quieren escapar Y por ejemplo Ese personaje O esa criatura Me dio muchos problemas Porque No conseguía encontrar La manera De que reflejara el miedo Que a mí me daba Cuando lo leí la primera vez Entonces me ocurrió Hacerlo siempre en sombras Y siempre es una silueta Y cada vez que parece Que vas a ver algo de ella Ves un trocito Un fragmento Ves como eso Cables colgando Como trozos de carne Y casi eso me da más miedo Que 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 si yo lo hubiera dibujado El personaje completo Y yo creo que así Consigues transmitir visualmente Una idea que Que en el libro Lo que utiliza Bradbury Es su propia prosa Y su propia descripción Para Para transmitirte eso Pero bueno Tú en el cómic Tienes la herramienta Del dibujo Para intentar Creer esa misma sensación Tú Tus cómics También Bueno Digamos que como autor Te has hecho Famoso Por alguna adaptación De Netflix Como Polar Y Has tenido como contacto Bastante directo Con el mundo del cine Con las series Y todo esto ¿Crees que Esos medios audiovisuales Y lo que es Este contacto Ha afectado A como tú Ahora Reflejas las cosas En el cómic Bueno Es curioso Porque Si que es verdad Que son medios visualmente Con puntos afines Y de hecho Yo creo que Incluso te diría Que ahora los cómics Tienen mucha influencia En el mundo del cine Y de las series Moderno Sobre todo también Porque una generación Que ha crecido Leyendo cómics Es la que está haciendo Ahora las series De televisión Y las películas Y en mi caso Aunque siempre Yo por ejemplo Cuando era más joven Y empecé a hacer cómics Si que intentaba En mi cabeza Quería hacer como películas Pero luego me di cuenta Que las herramientas De los cómics Eran Suficientes Para lo que yo quería contar Que era absurdo Intentar hacer una película Cuando existen las películas Igual que Me parece absurdo Intentar reproducir Pues eso La espectacularidad Que te pueda dar Una producción de Marvel No puedes utilizar Las mismas herramientas En un cómic Tienes que encontrar Tu propia manera Pero por ejemplo Con mi relación Con el cine Al luego yo también Haber trabajado Desarrollando proyectos Con guionistas Y con directores Si que me Yo creo que he aprendido Y me ha gustado La experiencia Porque también Piensan de una manera Muy diferente Piensan también Visualmente como nosotros Pero por otro lado Por ejemplo Trabajan mucho La reescritura Que es una cosa Que yo creo Los dibujantes Y los guionistas Igual Nos sale un guion Lo repetimos Y por ejemplo Si que En el cine Se trabaja mucho Lo que ellos llaman El world building Que es El trasfondo De cada personaje Por qué ocurre esto Nosotros igual Los dibujantes Nos lanzamos más a lo loco A hacer la historia Y no lo pensamos tanto Pero hay autores De guion Que trabajan mucho Entonces por ejemplo Eso sí que me ha Influido En cómo afronto Yo ahora una idea nueva Cómo afronto Ese trasfondo O sea Cómo construyo El mundo En el que transcurre La historia Hiciste un mood board Para esto Bueno aquí lo que pasa Es que ya estaba hecho Eso es lo bueno Pero sí que lo pensé Un poco a nivel Sí que lo pensé A nivel visual Que En parte Como si fuera Sí que sería un poco Como si fuera Hablado una película Pero sí que por ejemplo Pensé mucho A la estética Pensando en que La experiencia Pudiera ser similar Para una persona Que no hubiera leído El libro A que hubiera visto Una adaptación De la novela Una adaptación bien hecha O por vez Yo intentaba Que estuviera bien hecha Entonces sí que por ejemplo Pensé mucho En el vestuario De los personajes En la escenografía En que la historia De los 50 Entonces Si quería ser fiel A esa estética O quería incorporar Cosas modernas Como tablets O como tecnología Moderna a la historia Entonces Sí que me lo planteé Un poco como Como una producción Accesible a un espectador Que no tuviera que estar Familiarizado con la obra Pero Pero eso Pero a la vez También pensando que es un cómic Entonces O sea En ese sentido Sí que influye Pero eso Por suerte Claro También Bradbury En eso también es muy Deja mucho espacio A que tú Lo hagas como quieras ¿Y viste la peli De Truffaut Antes de Pues la Creo que la vi En su momento Porque además Creo que es La típica Es la típica peli Que te ponían Te hacían en la dos Y luego en clase de ética Te decían que la vieras Para debatirla en clase Y eso Pero no la había visto Desde que era niño Entonces Me esperé a verla Haber acabado Y bueno No me acabó Se nota un poco La época también Y Tienes cosas De la estética muy chulas Por ejemplo Los trajes de bombero Son muy chulos Es muy setentero Todo Obviamente Mucha patilla Pero Pero luego Tiene cosas interesantes Visuales También muy También muy marciales De su época Unos zooms Y luego también Toman decisiones Un poco incomprensibles Como que El personaje de Clarice Y la esposa de 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 Murtag Las interpreta la misma actriz Cuando en la novela Una es una adolescente Y la otra es un Es su mujer Una mujer de 30 años Entonces Hay una equivalencia Un poco chunga Hay como una relación Igual una tensión sexual Que en el libro No hay por ningún lado Porque es una relación Paternofilial prácticamente O yo la veo así Y luego sí que me Intenté ver La de La producción esta nueva De la Che O sea Intenté que no la acabe Que bueno A mí El actor Que era el Este chico De Pantera Negra El Michael Jordan No me acaba de matar Luego El El capitán Beatty Es Michael Shannon Que sí que es un actor Que con esa cara que tiene Solo puede hacer De mala persona Pero De Pues eso Puede hacer De Beatty Del Jairzo Pero luego era muy También muy sosa visualmente Muy neutra Así como la peli de Truffaut Con todo se veía Una originalidad Los trajes Y tal Esta directamente Iban de negro Como militares Y Era muy Era muy soshica Y ¿Qué otra adaptación harías Si O ¿Qué te gustaría adaptar Si tuvieses como Barra libre Para adaptar Si me digo que me gustaría Adaptar mucho El El Ubik De Philip K. Dick Que es una novela Muy marciana Pero es bastante Para lo que es Philip K. Dick Es hasta normal Porque tiene Es accesible La trama Más o menos coherente Y luego también Es una novela Muy importante Porque Un montón de Películas como Matrix O Dark City O un montón de Casi el género De La realidad No es la realidad Casi nace todo Por influencia De esa novela Y además Visualmente Para adaptar A Comi Creo que tendría Posibilidades de Composición de página Al final Es una historia Sobre Sobre la Destrucción de la realidad Entonces yo creo Que a nivel Compositivo Se podrían hacer Cosas muy chulas Con las viñetas Y con la Composición de página Eso sí Bueno Si luego ya Se pusieran de acuerdo Con la familia O con los herederos De De Cadí Que bueno Viendo el hombre Las veces que se casó Debe ser un tema Complejo ¿Qué crees que Necesita tener Como una Un guión Una Una novela O lo que sea Para tener luego Adaptabilidad Al cómic ¿Qué le buscarías? Hombre Eso no A ver Obviamente Cosas más difíciles Que otras Hay una trama lineal Y hay una estructura Muy clara Es más sencillo Adaptar Pero por ejemplo Se han hecho Adaptaciones muy buenas De novelas Que aparentemente Eran inadaptables Porque yo me acuerdo Por ejemplo La adaptación De La ciudad de cristal Que hizo Masuchelli De la novela De Paul Auster Eso era una cosa Que si lees la novela No sabes Como a alguien Se le podía haber ocurrido Adaptarlo eso Sin embargo La adaptación Tiene completo sentido Cuando la lees En un contexto de cómic Claro Te hablo un poco Del sumum De la adaptación bien hecha Yo creo que todo es adaptable Pero ahora también Luego un poco Las limitaciones De cada autor Influyen mucho ¿Y qué crees Que necesita un cómic Luego para ser adaptado Como ha pasado Con los tuyos Para A otros A otros medios? Eso es También un poco Lotería Porque a veces Muchas veces Estar en el momento Adecuado En el En el momento Adecuado O sea En el sitio Adecuado Porque yo muchas veces Tenía Polar en su día Fue comprar los derechos Básicamente Porque la productora No podía hacer más pelis De Resident Evil Porque Siempre lo cuento Que es muy gracioso Porque Mila Llobovich Estaba embarazada No podían hacer Más pelis De momento Y entonces Compraron los derechos De la mía Porque estaba ahí Disponible Claro Y ahora por ejemplo Que hablo mucho Se ponen en contacto Conmigo Muchos Como se llaman Scouts De productoras de cine Me dicen Oye Que tienes disponible Ahora estamos buscando Historias de acción Protagonizadas por mujeres Porque todas las estrellas Ahora quieren hacer Su Su peli de acción O de pronto Estamos buscando Comedias O sea Que al final Depende mucho De En ese momento Lo que se esté buscando Pero bueno También Obviamente Si no tienes el cómic Hecho para venderlo No te sirve de nada Y te has planteado Como a partir De estas Informaciones Que has recibido Sobre por ejemplo Pelis de acción Protagonizadas por mujeres Escribir tú mismo Como Bueno Voy a dar contenido Para eso Eso nunca funciona A ver Hay gente que le sabe muy bien Por ejemplo Mark Millar Es un guionista americano Que tiene muchísimo ojo Para eso Y Y ha construido su carrera Pues el creador De Kikaz Kingsman Wanted Y muchas Muchas Comics Que se han hecho Luego en película Y el tío La verdad es que Tiene un ojo Para eso increíble Pero realmente Y bueno Y el mercado americano Ahora está No sé Casi Al cien por cien Enfocado en eso Pero no Realmente no Con eso solo consigues Hacer mal los cómics Porque Al final estás buscando El algoritmo De a ver Qué están buscando ahora El protagonista Tiene que tener esto Para que Al final yo creo Que en eso también El lector Entiende Cuando es falso Cuando no sale de ti De verdad Cuando estás aplicando Una fórmula Además en las películas Lo vemos mucho Que están la fórmula ahí Con cada cosa medida Cuando no hay ninguna sorpresa Y yo creo que Muchos de los mejores cómics Salen de los accidentes Y Polar por ejemplo Es un cómic Que yo hice Básicamente Porque estaba harto De los cómics de encargo Y me quería desahogar Y quería hacer un cómic Y de hecho Me parecía completamente inadaptable De hecho De todo lo que tenía Consideraba Que era lo menos adaptable Y luego fíjate Fue lo que fue O sea que no No creo que sea una fórmula Porque además Si pudiese ser para forrarte Y luego hacer los cómics Que tú quieres Yo lo habría hecho ya Pero no es tan sencillo ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que puedo pasar el micro No Vale Que te iba a preguntar Para este Para Fahrenheit ¿Has cogido ¿Has cogido Como digamos Alguna influencia Alguna De otros cómics De otros artistas Que te haya servido Para Para crear esta imagen? Pues No O sea No necesariamente De alguien en concreto A veces sí que lo hago así A veces hay cómics Que están muy pensados En homenajear Un tipo de cómic Que me gusta Este yo creo que Sobre todo Me he fijado un poco En el cómic independiente No en ninguno en concreto Pero sí que me he fijado En cierto cómic independiente Que Que es muy accesible A A A un público más general Al final yo sabía Que mucha gente Compraría el libro Porque es una adaptación De una novela Que les gusta Entonces Y que a lo mejor Es la primera obra Que leían de mí Entonces por ejemplo Yo tengo muy claro Que tengo un público Que lee mis cómics Digamos Porque me conoce Como autor de cómic Entonces yo sé Que puedo jugar A una narrativa Y a un dibujo Un poco más extremo Más Más rebuscado Pero yo sé Cuando hago una cosa Digo por ejemplo En su día Hice una novela gráfica Que se llamaba Intachable Que era sobre la corrupción En la costa mediterránea O hice una biografía De Kurosawa Entonces Como sé que esa parte Como sé que esos cómics Van a ser Leídos por un público No especializado Digamos Por llamarlo de alguna manera En parte Pues sí que uso Una narrativa Un poco más clara Entonces sí que me fijé En cómics Que O sea independientes Que suelen tener De un corte más realista Digamos O más costumbrista Porque al final Aunque hay alguna escena De acción Y hay una parte de la ficción También Un gran parte de la historia Son diálogos Y la vida cotidiana De una serie de personajes Entonces bueno Me fijé un poco en eso Y estos estilos Tan como lineales Tan esto Vienen por algo del libro O sea ¿Hay algún tono Dentro del libro Que te resuene a ello? Pues sobre todo Porque no quería O sea está bien Hacer alarde O sea no quería hacer alarde Un poco de los trucos De la narrativa Que a veces Por ejemplo En un cómic de acción Son muy La espectacularidad Es muy Es necesaria incluso Pero aquí por ejemplo Claro Lo que tampoco quería Era intentar Eclipsar la prosa De Bradbury De cuando están hablando Porque voy a hacer Planos muy rebuscados Y quiero hacer Un ángulo muy extremo Entonces sí que he intentado En los momentos de diálogo Usar una narrativa Muy clara Muy de líneas rectas Además usar una Reticulas De viñetas Con tamaños proporcionales Que fueran fáciles De leer y de seguir Y romper eso De vez en cuando Cuando hay un momento Muy importante O de acción De los poquitos que hay Pero que son Muy determinantes Para la historia Quería que eso impactara Entonces Ahí sí que ya Me desmelenaba más Y a lo mejor Hacía una composición De páginas Mucho más Más compleja Y más espectacular Pero quería mantener Un tono mucho más sosegado E incluso Incluso hice una cosa Que también Hice un color Un poquito diferente Porque Porque suelo tener Un color mucho más Mucho más extremo Por influencia de la animación Y aquí una cosa Que hice por ejemplo Fue apagar el color un poco Cuando En gran parte de la historia Cuando acabé de colorearlo Lo desaturé un poco Lo hice más apagado Y además sabiendo también Que el papel que iban a imprimir Lo iba a ser un poco más Que no iba a ser satinado De manera que cuando luego también Hay una parte final Un poco más esperanzadora Pues esa parte tiene un color Mucho más luminoso Entonces Emplear ese tipo de trucos Es un poco Las bambalinas del cómic Pero está bien Porque el lector Lo percibe completamente Es una cosa Muy básica Y muy Muy instintiva Entonces a lo mejor El que lo lee No tiene por qué decir Qué uso del color tan inteligente Qué sutil Pero él lo percibe Él nota eso Sí Y crees que puede ser Uf, qué preza Esto puede ser Yo al menos lo he intentado Porque además Yo me acuerdo que Cuando te decía De hacer una adaptación Que estuviera Que a mí me gustara Es que recuerdo también Que también de pequeño Te gustaban los cómics Entonces leerse te hace cuesta arriba Y si no hay ilustraciones Pues peor todavía Pero luego te decía Bueno, pero mira Hay una adaptación de clásicos aquí Y tú te los leyes Y eso era horroroso Incluso Era peor Que el libro Entonces sí que he intentado Eso Que un chaval lo pueda leer Y le pueda gustar Otra cosa Bueno Que ya a lo mejor Conmulga más o menos Con mi estilo Pero bueno He intentado hacer una cosa Un poco accesible también Sin ser Sin querer rebajar La propia novela Ni devaluarla Porque tiene temas complejos Pero yo creo que sí que Por eso te decía Que es accesible de leer Incluso eso Si es un chaval que ha leído cómics O un chaval que a día de hoy Por ejemplo Que ha leído manga Yo creo que no tiene que tener Problema con esta narrativa Porque es incluso Más accesible Que a lo mejor La de un manga Bueno Yo creo que de hecho Los chavales A día de hoy Son mucho más Están mucho más Resabiados En trucos de narrativa Y tal Porque se han creado En un entorno Audiovisual Mucho más complejo Que nosotros Entonces Yo creo que son incluso más Están más preparados Para leer esto Que incluso el público adulto ¿Y cómo te has enfrentado Por ejemplo? Porque el libro original Tiene No voy a decir unos chapazos Pero Tiene unos diálogos De vez en cuando Viti diciendo Así como Sí, sí Esto como Porque no los No los puedes poner Como tal cual No, no, no Hay que editar un montón Y ahí me sentía culpable Porque decía Le estoy Recortando O sea Le estoy censurando A Bradbury Porque claro Yo trabajé con el Trabajaba con el PDF Tenía un par de traducciones En la una más moderna Y también tenía La de mi propio libro Y Reedité todo O sea Lo reescribí realmente Porque había cosas Que eran Claro Hay personajes Que sé que son Profesores Entonces se recrean El razonamiento Entonces Yo tenía que cortar Vale, esto no hace falta Esto ya lo he contado antes Y quedarme con lo esencial Y hacer los diálogos fluidos Y también hacer que pasen cosas Que es una cosa que Cuando Yo he trabajado con Como todo dibujante Que hemos trabajado también Para el mercado americano Hemos trabajado con guionistas Muy chapas Que te meten Páginas y páginas De texto De gente hablando Claro, no puedes dibujar gustos Tienes que hacer A la gente moviéndose Interactuando Entonces Siempre se te ocurren cosas De A lo mejor están eso Tomando el T1 Pero se levanta Se mueve Le coge un libro Se lo quita Es un poco también Eso es también un poco Como el cine No puedes hacer dos personas Así rígidas hablando Tienen que interactuar Entonces Ha sido mucho de De recortar Reescribir Y Y eso Y luego también O sea Visualizar Todo eso Pues Doy la opción a micro De nuevo No Vale Muy bien ¿Tienes algo más Que quieras decir Sobre ello O No, nada Que bueno Estoy muy contento De haber tenido la oportunidad Además tenía Yo que siempre Me encanta Americanos Y todo Hago mucha acción Y hostias Y aventuras Y eso Pero bueno De vez en cuando Me gusta A ver Cosas que no he hecho Nunca había hecho Una biografía Y la Y lo puedo hacer Con Kurosawa No había hecho Nunca una adaptación De De un libro Y luego al final Es una cosa Que he disfrutado mucho O sea que bueno Que está bien No No atarse A lo que tienes fácil E intentar así Cosas nuevas Porque bueno Luego Salen resultados Que a lo mejor No te esperas Y en este caso Yo por lo menos Estoy contento con él Pues Lo dejamos así ¿Os parece?